Tiempo patriota. La ayuda es real. ¿Cuál sería el mejor escenario, entendiendo mejor, pues se están investigando unos temas terribles, pero, bueno, el mejor escenario de que se esclarezca todo lo que ha sucedido, ¿qué es lo mejor que podemos esperar de la misión de investigación? Lo mejor que podemos esperar sería que la señora Armengol, después de esta vergüenza nacional y europeo, dimitiera. Pero, bueno, eso es una utopía porque estos señores están pegados al sillón y eso dudo que suceda porque incluso será capaz, ya se lo adelanto, de decir lo bien que se hace con los menores en Baleares. Recuerde lo que le digo y verá como eso es lo que va a decir y que tome ejemplo el Parlamento Europeo de lo bien que se gestionan los menores tutelados en Baleares. Estoy convencido que la señora Armengol va a salir por ahí porque estamos hablando de gente que no tiene el más mínimo de vergüenza y aquí lo sufrimos todos los días. Pero, vamos, lo mejor sería realmente que esta misión no estuviera politizada. Y a ver si se me entiende. Evidentemente lo que van son eurodiputados de diferentes partidos políticos, sí. Pero este tema es tan grave que tendría que estar por encima de los partidos políticos. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero, aunque allí vayan señores del PSOE europeo, señores de las marcas de Podemos europeas, estamos hablando de un tema tan grave que estos eurodiputados no deberían plegarse a las indicaciones que les transmitan desde aquí, que es seguir ocultando este escándalo. Sino que lo que tendrían que hacer es abrir puertas, abrir ventanas, que se sepa quiénes son los responsables y que reconozcan que este sistema ha fracasado. Que no se puede seguir con estos protocolos, que luego acaban las menores donde acaban. Porque no son casos inventados, están ahí. Están ahí los atestados de la policía, están ahí las múltiples informaciones que se publican. Entonces, deberían estar por encima de las tesis de los partidos políticos y fuera quien fuera el partido, deberían reconocer que este sistema no puede seguir así, que se tiene que acabar este sistema y que aquellos que tienen la responsabilidad, que son los gobiernos socialistas de aquí, deben asumirla. Y no puede seguir el tema así como está y que siga la señora Armengol, la señora Cladera y todos los socialistas diciendo que ellos lo están haciendo muy bien y aquí no pasa nada. Eso sería lo mejor que podría suceder.